¿Tú qué me vas a enseñar? No te voy a enseñar nada si no tienes ni cuello, huevón, cojudo. ¿Qué te puedo enseñar? ¡Ay! ¡Ya te voy a enseñar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sal, sal! No entiendo que él está hablando de una cuestión de gambito, de que era antes su enemigo, ahora es su baleado. No entiendo. ¡Tranquilo! ¡Mierda! ¡Cállate! ¡Sí! ¿Qué estás diciendo de mí, concha de tu madre? ¡Sal, sal, sal! ¡Salganse, salganse! ¡Salganse, guardad con este hombre! ¡Sálganse, en vivo! ¿Qué estás diciendo de mí? ¡No, no, 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 no! ¿Qué quieres decir de mí, concha de tu madre? Tú, no te vas a entrar en mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, bro! ¡No, no, no! ¡Sálganse! ¡Oye, salganse, salganse, salganse! ¡Sálganse! ¡Muchicho, se va a bajar de mi concha de tu madre! ¡Vamos a bajar de suave de suave! ¡Puta, se envío, pelaco! ¡Baja la puta, mamás! ¡Madre, güey! ¡Hola, madre! ¡Un muerto delito! ¡Ya! Es nada personal. Es nada personal. Nada personal. ¿Qué quieres decir de mi concha de tu madre? ¿Parejon qué? No, no, no he hecho nada. ¿No, qué quieres decir de mí? Salte, dame, salte, 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 por favor, tomo pato, salte, respeto, te estoy pidiendo por favor que te salgas. ¿Has dicho de mí? ¿Qué ha dicho tú? ¡Háblame, yo tomo los mongol! ¿Qué es un mongol? ¿Qué es un mongol? ¿Por qué no lo careas a ese chivolo? ¿Qué chucho que no lo puedes carear a ese mongol? ¿Qué chucha que te falta huevos? ¿Qué chucha, concha, tu madre? ¿Qué chucha que después de toda la cagada, después de toda la cagada que te ha mandado a los tres meses, que ahora tienes que, que me quieres sacar refresco a mí? A mí como la hueva, huevón, ¿ah? No, 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 esto me ha hecho una hueva bien simple, ¿ah? Escúchame, cuando yo te hable concha de tu madre, ¿eh? Y arrodíñate, el día que yo te hago la cagada, te voy a hacer la cagada, y no te la voy a hacer. Listo. ¿Ok? Y normal, y te vas a la concha de tu madre desde hoy día, a justa concha de tu madre. Ahí está, listo, me voy. Listo.